Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el equipo Hasef-Juantin porque como sabemos Hasef-Juantin podría ser el primer equipo en presentar su nuevo monoplaza por sorpresa y bueno, como sabemos Gantar Steinar, el jefe del equipo con cuartel central domiciliado en Bamburi, insinuó que espera adelantarse a la escudería Aston Martin de Fuantin y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos hasta el momento fueron 6 las escuadras que confirmaron el día lanzamiento de su nuevo coche, sí, cada una de las presentaciones va a ser en febrero pero siempre existió la lucha por ver quién da la sorpresa y logra captar la atención antes que nadie y si en algo gana es en esto obviamente la escudería Hasef-Juantin. Como sabemos el equipo americano capitaneado por Gantar Steinar bajo la tutela de Jim Hasef podría romper nuevamente los esquemas de las presentaciones de sus grandes competidores. Recientemente el jefe del equipo domiciliado en Bamburi reconoció al medio RTL cuáles son las intenciones de Hasef-Juantin de cara a esta nueva pretemporada y bueno, acostumbrados a que la formación estadounidense presente sin previo aviso sus coches no sería de extrañar que en los siguientes días suceda lo mismo y más el mismísimo Steinar dio a entender que así se produciría nuevamente y bueno, esto fue lo que dijo al gerente italiano, el gerente italiano, al periodista Felix Korner y estas son sus declaraciones, presentaremos el coche a principio de febrero. Bueno, si bien la primera presentación oficial que está prevista es que sea la de Aston Martin, concretamente el día jueves 10 de febrero, el jefe del peor equipo de la Fórmula 1 indicó que probablemente el pelotazo lo de su equipo y bueno, esto fue lo que sugirió. Puede que seamos los primeros en presentarlo. Bueno, esta declaración de intencionalidad pura supone que se podría estar sin exagerar a una semana incluso menos de ver el primer coche de la nueva era de la máxima categoría del deporte motor mundial que está a punto de arrancar y bueno, la expectación es máxima y al menos Haas sabe jugar sus cartas en este juego aunque a la vez dejan a todos con la miel en los labios y bueno, con esto concluyó el propio Steinar que dice así No voy a decir nada, de lo contrario eliminaré el factor sorpresa. Bueno, y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.